Hola, yo soy Tulio Sebastián García Torres Y yo soy Eric Alberto León Mayorga Les vamos a tocar cuatro melodías Espero que les guste We Stay Hands Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Y ahora Line Rock Una, dos, tres 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 Gracias Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres